El Instituto Nacional Electoral autorizó que los que contiendan por la presidencia de la República el próximo año podrán gastar en su campaña hasta 660 mil millones de pesos. Destaca que en las campañas para presidente de la República en el año 2018, ese tope de gastos de campaña era de 429.2 millones. Por otra parte, el INE también avaló que en las próximas pre-campañas cada precandidato presidencial pueda erogar hasta 85.9 millones de pesos. Por otra parte, para los candidatos a diputados federales por el principio de mayoría relativa, el tope de gastos será de 2.2 millones de pesos. Y en el caso de las fórmulas de candidatos a senadores de mayoría, las cantidades aprobadas dependen del número de distritos que conforman en cada entidad federativa sin pasar de 20. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos autorizó ese proyecto. El artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que el tope de gastos de campaña para la elección presidencial sea equivalente al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos en el año de la elección presidencial y para el 2024 asciende a más de 3.304 millones de pesos. De ese total surgen los 660.9 millones de pesos para cada candidato presidencial. Hay infracciones contra los precandidatos o candidatos por exceder los gastos de campaña. Por ejemplo, el artículo 456 de la ley indica que las infracciones de los partidos políticos en materia de topes a los gastos de campaña y sus candidatos serán sancionadas con multas equivalentes a un tanto igual al del monto ejercido en exceso. Por otra parte, no se consideran dentro de los gastos de campaña los que realicen los partidos políticos para su operación ordinaria. Se añade que en el convenio de coalición se deberá manifestar que los partidos políticos coaligados, según el tipo de elección de que se trate, se sujetarán a los topes de campaña que se hayan fijado para las distintas elecciones, como si se tratara de un solo partido. Para Quiero TV, Mario Muñoz.